¡Suscríbete! Y con el joystick derecho dos toques hacia abajo Y pues así de sencillo realizaré esa celebración Que pues la verdad está un poquito rara Y pues es divertido de utilizarla, ¿verdad? Un poco para luego hacer cuando marques goles en FUT Champions Y pues bueno, espero que les haya servido y que les haya gustado este video Si ha sido así, no olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video